Hoy tengo, no voy a estar sola, tengo una invitada, una amiga muy especial que ya la conocéis porque ya he estado aquí antes chupando cámara en Sikimistela y bueno, el otro día os lancé por Instagram una pregunta y os dije que quería saber que era lo más random que os había pasado nunca que fuesen pues divertidas o no tenía por qué ser divertidas de hecho hay alguna que yo casi lloro, pero bueno, da igual me encanta comer jamón o sushi en el cuerpo de mi novia